Amigos y amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ruta dos mil veinticuatro y hoy en casa, en mi casa, en mi bella Puebla, con el candidato de Morena, de la coalición Morena PT Verde, Pepe Chandragui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meme? Muchas gracias, bienvenida a Puebla, venida a tu casa y muy contento de estar contigo. ¿Cómo vas, Pepe? ¿Cómo va ya en la recta final? Ya estamos cada vez en la elección. La recta final, gracias a Dios, muy bien, muy contento, seguimos caminando, seguimos platicando con la gente en sus comunidades en sus negocios, en sus casas, platicando, levantando estos censos que tanto se necesitan para poder recopilar la información que solamente las y los ciudadanos nos pueden dar de qué es lo que se necesita, dónde se necesita y cuándo se necesita. Pero tú tienes años trabajando en la capital en Puebla, yo lo recuerdo cuando platicábamos ahorita, me dicen, eso es que él estaba en el PRI, pues sí, yo también, y lo que te decía, tú estabas en el municipal, yo estaba pues ahí brigadeando y demás, y tienes tiempo de conocer, como empresario, como una persona que vive en la ciudad de Puebla, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál ha sido tu diagnóstico de Puebla? La verdad, una carencia gigantesca en todos los servicios municipales, todos. De entrada, obviamente, la seguridad es el más complicado, la seguridad, cualquier rincón de Puebla, tu primera reacción es, por favor, seguridad. Claro. Y eso tenemos que poner las pilas, tenemos que trabajar de la mano de las y los ciudadanos, tenemos que trabajar de la mano de las tecnologías, no hay tecnología en Puebla. Pero no, ¿no lo presumían? Yo he escuchado que luego presumían mucho innovación. Es que lo presumen en campañas, vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer, nosotros sí vamos a hacer, vamos a ponerle la propuesta, la solución y la fecha. A partir de la próxima semana tenemos las fechas, todas nuestras propuestas con las soluciones, de acuerdo a lo que se necesita en cada junta auxiliar, en cada unidad adaptacional, en las colonias, en los barrios fundadores de Puebla, por supuesto, en nuestro centro histórico, tenemos que dar los resultados. Ya la gente está harta de que, de escuchar, vamos a hacer. Tenemos que hacerlo, tenemos que dar resultados, pero con fechas. Algo muy importante, tenemos que ponerle los tiempos para que la gente sepa perfectamente bien cuándo va a tener esta información que tanto estamos presumiendo y que tanto estamos haciendo, vamos a dar resultados con fechas. ¿Qué otra cosa te pide la gente? Me queda claro, seguridad, servicios públicos, pero ¿qué otras necesidades encuentras, por ejemplo, en las juntas auxiliares? Las juntas auxiliares están completamente abandonadas, completamente abandonadas, se dieron, comentan de que se dio 20 millones de pesos a 17 juntas auxiliares, donde vive el 42% de la gente. Y a un partido de fútbol, a un campeonato mundial de fútbol, destinaron 50 millones de pesos, nomás para que veas la dimensión de las prioridades, exactamente. Es algo drástico, tenemos que regresar esa dignidad a nuestras juntas auxiliares con seguridad, con vialidades, con alumbrado. Tenemos un contrato de alumbrado que cuesta casi 600 millones de pesos trianuales y tenemos menos de una de cada dos calles alumbradas en pueblo. Sin tecnología, seguimos teniendo luminarias de mercurio, las bombillas de mercurio, o sea, es impresionante, tenemos 120 y tantas mil puntos de luz, de los cuales 60 mil son de mercurio. Tenemos que cambiar todo esto a LED para ahorrar también energía. Cambiando esto a LED, a tecnologías, a altas tecnologías para que podamos contar con fotoceldas, con paneles horarios y poder iluminar mejor, alumbrar mejor todas y cada una de las calles de Puebla. Nos vamos a ahorrar con esto 105 millones de pesos en los tres años y nos va a dar oportunidad de poder generar entre 10 y 12 mil puntos de luz más a los que ya se tienen, cambiando las 65 mil que se tienen de mercurio a LED, darle servicio a las que ya sean existentes como LED y aumentar de 10 a 12 mil puntos de luz más, porque realmente Puebla necesita estar alumbrado. No tenemos alumbrado afuera de las escuelas, afuera de las clínicas, ya no te digo las calles y los bulevares. El principal entrada de Puebla que se vuelve al bulevar Hermano Serrán no tiene luz. O sea, a las siete de la tarde es una hueva de no. Es impresionante. Tenemos que trabajar con la gente lo que realmente necesita la gente y hay que darle los resultados necesarios. Las juntas auxiliares están completamente abandonadas. También el tema del agua, aparte de que aquí está concesionada y demás, el tema del agua. ¿Qué puede hacer el municipio ante la situación del agua? ¿Se puede revisar el contrato de concesión? ¿Qué puede hacer el municipio? Mira, es un tema que compete directamente al Congreso, porque por ahí salió la concesión. La concesión fue dada en tiempo de los gobiernos hispanistas. Tenemos que checar esa concesión, la tiene que checar el Congreso, pero hay un plan hídrico de parte de la mano federal, estatal y municipal. La parte federal con nuestra próxima presidenta, sin duda, Claudia Sheinbaum, ya se comprometió a trabajar de la mano de Alejandro Almenta, nuestro próximo gobernador, para que este plan hídrico llegue a Puebla Capital, porque hay una escasez grande de agua. Tenemos que trabajar de la mano de estos, recuperación del agua pluvial en todas las escuelas públicas, en los edificios públicos. Vamos a generar una fábrica de agua en la Malinche, que es la de la cantidad mayor de agua pluvial que tenemos, pero también tenemos que invertir en la infraestructura de esta distribución de agua, porque no se tiene. Entonces vamos a tener que trabajar de la mano de los que tienen la concesión para revisar perfectamente bien cuáles son los alcances de esta concesión, hasta dónde han llegado, qué cantidad de dinero tienen que invertir anualmente para poder tener esta capacidad de infraestructura de distribución del agua. El agua la vamos a recuperar pluvialmente, pero tenemos que tener la parte de infraestructura para poder distribuirla, si no, no se puede distribuir, aunque tengas el agua no puede alcanzar a toda la gente, les cae menos de una vez a la semana. Sí, sí, sí. O sea, no es normal, mucha gente paga su recibo anual y aparte compra pipas de agua. Sí. Pues eso es lo que no se vale, no tiene por qué hacerlo. Así es, a la mayoría de los poblanos nos pasa. Esta, por ejemplo, el invertir en la infraestructura y demás, ¿podría impactar de alguna manera, no solamente en el suministro de agua, sino en el precio, o eso depende exclusivamente del concesionario? Es del concesionario y del Congreso, porque por ahí pasan los momentos. Sí, totalmente de acuerdo, está cualigado los aumentos, la distribución, la inversión, que es lo que tenemos que checar, qué inversión tienen que hacer anualmente en infraestructura para poder dotar de agua a la capital, que hoy en día estamos preocupados porque hay una carencia importante de agua. Pepe, voy un poco hacia atrás, porque obviamente nuestra audiencia nos lo ha preguntado muchísimo. Yo creo que es de las preguntas que más te han hecho. ¿Cómo aterrizas en Morena? Yo sé que quizás la has respondido muchas veces, pero nuestra audiencia, la gente que me sigue, me dice, es que le doy o no un voto de confianza a Pepe Chedragui. Que le den el voto de confianza a Pepe Chedragui, es un empresario ocupado, preocupado por Puebla Capital, y nos dieron una invitación de parte de Morena, a la cual le agradezco infinitamente, pero aparte de la invitación, es un proceso muy legal, muy democrático, abierto públicamente, con reglas claras desde el día uno. Las reglas te las pusieron desde el día uno, se base por medio de una encuesta, se van haciendo encuestas a lo largo casi de un año que estuvimos trabajando en este proyecto. Y aparte aquí se alargó todavía. Aquí todavía se alargó más. Pero te dejan las reglas claras, no como los otros partidos, que es una decisión unánime. Sí, o sea, tú es el principio cuando te invitan, te dicen, este es el juego, juegas. Estas son las reglas, exactamente, con reglas claras, abiertas, y abiertas inclusive a toda la república, a todo el país, o sea, fueron las mismas reglas con lo que se decidió la candidatura de nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, fueron las mismas reglas con la que se decidió la parte del gobernador aquí en Puebla de Alejandro Armenta, y son las mismas reglas con las que me competé a mí. Y así fue en toda la república, muy claro, cuando se dieron los resultados, se dieron resultados en frente a las personas que competimos, que quedamos satisfechas, por lo menos la gran mayoría, posteriormente nos hemos sentado con ellos, nos hemos platicado con ellos, están incluidos en nuestra planilla inclusive, y posteriormente, sin duda, también en la administración, porque es un proceso muy claro, lo dejaron muy claro, con reglas claras, democráticas, desde el día uno, abierto al cien por ciento, y cuando te comento, cuando nos presentaron los resultados, nos dieron la encuesta oficial, vamos a llamarla así, y un espejo, con la cual concordaba en los resultados. Por eso, muy tranquilos, muy a gusto, la gente ha respondido muy bien, tenemos satisfactoriamente un buen aterrizaje, vamos a llamarlo así, en Morena, al principio nos tuvimos que juntar con muchos de ellos, platicar con ellos, que nos conocieran, porque mucha gente no me conocía, nos tuvimos que platicar con ellos, y gracias a ellos estamos muy tranquilos, trabajando, comunicándonos, ha habido una gran coordinación con el Estado, con los diputados locales y federales, que estamos trabajando en el mismo equipo. Hay un video, por ejemplo, reciente de un evento que tuviste apenas, donde dicen las notas de Escabuchana, Pepe Chebrahue, ¿qué pasa con eso, Pepe? O sea, tú tienes tiempo dedicándote a esto, no creo que te sorprenda mucho. No, la verdad no es guerra sucia, están completamente desesperados, están completamente desesperados, porque en Puebla va a ganar Morena, la gobernatura, la capital poblana, las diputaciones federales y locales, y por supuesto las senadorias, y están completamente desesperados, entonces te tratan de sabotear eventos, te inventan cantidad de cosas en redes sociales, pero aparte no te dan la cara, todo lo hacen en el oscurito, ¿no? Todo lo hacen por atrás de cuentas que obviamente pues nadie sabe quién son los dueños, pero Pepe Chebrahue es muy claro, caminemos de frente, con la frente en algo, con el compromiso que tenemos con el partido, por supuesto, para llevar a cabo toda esta gran transformación que ya inició el presidente López Obrador, y que tiene que aterrizar la clave a Sheinman, que sin duda trabajamos de la mano de ella para poder aterrizar esta gran transformación, pero que llegue a lo más lejos de Puebla Capital, a lo más lejos, de donde más se necesita, ahí es donde estamos trabajando, y como dice desde el principio, lo dijimos, vamos a trabajar de afuera hacia adentro, tenemos un gran centro histórico que tenemos que cuidarlo y mantenerlo, pero que también tenemos que voltear a ver a nuestras juntas auxiliares, que es donde más se necesita. Por ejemplo, San Pablo, Xochimegucán, bastante olvidada, la siento. Todas y cada una. O sea, cada una, pero San Pablo, he visto, no sé si recuerdas de hace un par de años, tendrá dos, tres, cuando explota. Sí, sí, por supuesto. Una pipa, creo que fue una toma de gas. Ahí, Pepe, recuerdo que la gente me decía, es que nosotros le avisábamos al municipio, ¿no? Que había gente que se estaba sentando irregularmente acá, y nunca nos hicieron caso. Ay, ¿qué puede hacer el municipio en situaciones como esa? A ver, tenemos que tener una gran relación que se tiene actualmente con el próximo gobernador Alejandro Almenta, y sin duda con Claudia Sheinbaum, para trabajar de la mano de la seguridad. Tenemos que estar muy puntuales. Esa es una coordinación. En la prevención, es algo bien importante, hay que prevenir, no puede estar dando resultados, 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 hay que prevenir, hay que prevenir para poder tener, de por sí no tenemos suficientes policías, tenemos mil setecientos policías más o menos, parte de ellos trabajan en edificios públicos, trabajan veinticuatro por veinticuatro, somos casi un millón setecientos mil poblanos, y no podemos depender de ochocientos policías que trabajan veinticuatro. ¿Cuántos necesitaríamos? Por lo menos mil más. Por lo menos mil más. ¿Se podría encontrar? Se puede, lo que pasa, tenemos la academia, pero tenemos que trabajar de la mano de mejorar las circunstancias de los policías. Ganan doce mil pesos al mes, cuando en Nuevo León ganan veinte mil. Entonces, aquí tenemos la academia, los preparamos y automáticamente salen de la academia y se nos van a Nuevo León, o se nos van a otros estados porque les pagan más. Claro. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder incrementar esos sueldos, profesionalizarlos, capacitarlos, darle seguro de vida a su familia, darle becas a sus hijos para que se queden en pueblo y podamos tener una fuerza importante que nos pueda proteger mejor. Pepe, ¿qué pasa también con las cámaras? Esta es una constante. Yo conozco varias zonas de cámaras de seguridad donde no prenden, no están. Entonces, a mí me han robado un par de ocasiones en mi tierra. Y no es que la cámara aquí está, que no está. Cuando van y revisan, no, es que no sirven. No sirven las cámaras. Mira, el proyecto de seguridad es muy importante, lo estamos trabajando, ya tenemos casi el paquete completo concluido, el proyecto sustentado, por supuesto, que va de la mano de las cámaras, estas cámaras que son de videovigilancia, pero también los policías van a aportar unas camaritas acá, como lo hacen la Ciudad de México, la body cam, para tener un testigo virtual donde esté grabado en audio y en video, georreferenciado perfectamente bien, para ver de qué manera nos comportamos las y los ciudadanos con el policía y el policía con las y los ciudadanos. Automáticamente bajamos la corrupción, hay una mejor comunicación, estas cámaras de videovigilancia que vamos a poner van a estar conectadas, por supuesto, al C-12 y al C-5, pero también a los ciudadanos, a las colonias que ellos mismos puedan ver perfectamente bien en sus aparatos móviles, si las personas que están caminando afuera de su casa, si los automóviles que están estacionados afuera de su casa, son parte de la colonia, parte de los vecinos, porque es mucho más fácil poder detectarlos nosotros como vecinos que sabemos perfectamente bien, o tenemos bastante conocimiento de las personas que viven alrededor de nuestra casa, de nuestros vecinos, de los coches que utilizan nuestros vecinos, sabemos perfectamente bien si es el coche es correcto o no es correcto, si lleva tres días ahí parado nadie conoce el coche, que lo podamos reportar como ciudadanos, igualmente a las personas. Que tengas con quien automáticamente. Que no tengas la confianza, esa es otra. Y tenemos que tener este dispositivo móvil con las cámaras de vigilancia, que tanto a los colonos que van a estar ahí, y al C-2 y al C-5, tener la conectividad correcta. Hoy en día no se tiene conectividad entre los radios de los policías municipales y los estatales, no más imagina, o de los radios de la policía municipal de Puebla con la policía municipal de San Andrés, por ejemplo. Entonces, si tú cruzas la línea de un municipio a otro, ya no pueden perseguir el delito, o ya no puedes inclusive avisar que van para allá. Entonces, todo eso de la mano de nuestro próximo gobernador Alejandro Armenta, se va a coordinar con un mando único operativo para poder funcionar de la misma manera y tener esta conectividad con los vecinos, con los municipios conurbados, perdón, y el Estado para poder de esa misma manera, ahora sí que unir fuerzas y poder atacar esta, esta, seguridad que tanto le urge a Puebla. Un tema también importante es que sin seguridad no hay inversión ni como empresario, es un tema que conoces muy bien. Por supuesto, vengo ahorita de la Cámara de la Construcción, de la CEMIC, y me decían, oye, no hay seguridad, entonces no hay bien en empresas, entonces no podemos construir. Claro. O sea, va de la mano, la generación de empleos necesita seguridad para que esas empresas grandes puedan llegar a Puebla. Vamos a ir de la mano de la Cámara, por supuesto, de la Construcción. Ya nos sentamos con el CCE, nos hemos sentado con muchas cámaras, no sé, vamos a seguir, sentando con ellos porque necesitamos que se invierte en Puebla. Esa generación de empleo es muy importante porque aparte tenemos la parte de los chavos que están egresando de las universidades, tenemos el segundo lugar per cápita Puebla Capital, bueno, Puebla Estado, perdón, que más o menos 12 mil jóvenes egresan de las universidades. Vienen de Veracruz, vienen de Oaxaca, vienen de Guerrero. Así es. Y están en las universidades y luego dónde van y trabajan. Tenemos que tener la capacidad como empresarios de poderles brindar excelentes trabajos, empleos, con salarios dignos, con seguridad social y que no se nos vayan estas, estas mentes brillantes que solo los chavos lo tienen, las mujeres y los hombres que se, que egresan de las universidades, traen un chip diferente y por eso también en el municipio vamos a contar con un fondo semilla para poder ayudarlos en la parte de financiamiento que es algo muy importante para generar sus empleas, sus empresas, que saliendo de la universidad, no se nos vayan informales automáticamente, que los captemos como formales, que los ayudemos en la capacitación tanto laboral, jurídica, fiscal, contable, que puedan tener ellos un respaldo de parte del municipio y del Estado y aparte económicamente también para que ellos puedan generar sus propias empresas. Acuérdate que la micro y pequeña empresa, mediana empresa, generan el 80% de las fuentes de trabajo que por eso tenemos que invertirle fuertemente a los jóvenes. Ningún cambio en ninguna parte del mundo se ha logrado sin la participación de los jóvenes. Ahí, por ejemplo, se piensa en una simplificación de trámites porque yo recuerdo que es, no, es que quiero hacer mi empresa, quiero darla de alta y tú vas y empiezas a ver el tema de los permisos y es un tema tedioso, tardado y al final te desanimas y además de dónde sale el dinero para pagar todo esto y si te va bien y lo haces sola porque si no tienes quien te quiera gestionar y bueno, ya valió. No, y aparte si contratas al gestor pues también te cuesta dinero. Claro. Entonces vamos a simplificar los trámites, vamos a digitalizar todos los trámites. La mayoría de los trámites, los que más se ocupan, vamos a llamarlos así, son más o menos 160 trámites que vamos a digitalizarnos para que tengan menos costos, también para cuidar el medio ambiente, pero también para agilizar y otra vez evitar la corrupción que tanto nos pega en el municipio. Tenemos que trabajar de la mano de las y los ciudadanos para poder generar esta sinercia de una puebla del futuro con tecnologías, con la suficiente tecnología para digitalizar, para alumbrar, para supuesto, para vigilar, para el tema de la semaforización. Tenemos un problema grave de semáforos aquí en Puebla. No están sincronizados. No están sincronizados y cuando los quieren sincronizar se tienen que parar 20 policías para poder sincronizar en cada semáforo. O sea, no es la cuarta capital más importante del país. No tenemos esta tecnología que existen muchas partes del país, en lugares muy cercanos a Puebla. Vamos a digitalizar todos estos semáforos para poder sincronizarlos desde tu oficina, con una computadora, tener la capacidad de poder sincronizarlos y que se vuelvan semáforos inteligentes para que sepan perfectamente bien cuándo tiene que cambiar de color, dependiendo los horarios, dependiendo la densidad del tráfico, los picos de tráfico que se tienen en las mañanas para ir a la escuela, para ir al trabajo. Todo eso tiene que ir de la mano de una movilidad tecnológica y únicamente lo vamos a hacer cuando digitalicemos estos semáforos que urgen. El 70% de nuestros semáforos tienen más de 35 años. No, y luego los hicieron modificar, te los pusieron mal y dices, híjole, hay una calle, te lo platico, ¿qué tienes el semáforo aquí? Y luego tienes otro semáforo acá y este va en un sentido y te dice... Y un tope en medio. Y un tope en medio, y es la glorieta, dices, híjole, Manu, no me ayudes. Obra pública, ¿qué le toca al municipio, por ejemplo, en transporte público, obra? ¿Dónde va a estar la inversión? ¿A dónde le va a apostar a Pepe en inversión? Es algo muy importante, la Puebla del Bache, que nos llaman ya a nivel nacional, no podemos tener esta Puebla Bacheando. La cuarta capital más importante del país, no se merece seguir bacheando. De la mano del gobierno del estado, ya ha platicado con Alejandro, por supuesto, vamos a arrancar un programa de relaminación de las calles. Hay muchos miles de calles porque los gobiernos azules dicen vamos a hacer mil calles, y yo por más que he preguntado en esta, en este año que le hemos dado la vuelta a todo el municipio, varias veces, a todas las juntas auxiliares y unidades habitacionales, a nadie le preguntaron y nadie ha visto sus calles. No, yo yo sí sé cuáles, pero son las principales, ¿no? Son las principales y no necesariamente las que tienen a las, o sea, las que la gente necesita pasar y que están más dañadas. Vamos a trabajar de la mano del estado para poder arrancar este programa de relaminación en todos y cada uno de los puntos de Puebla Capital para poder satisfacer esta necesidad, estas guarniciones y banquetas, que es una falta de respeto para nuestros adultos mayores gigantes, que no pueden caminar en una banqueta. Ayer veníamos de Petela y la gente camina en la calle, porque es imposible caminar en las banquetas, ya no te digo una persona de la tercera edad o con algún bastón o alguna andadera, ya no te comento absolutamente nada el tema de una silla de ruedas, imposible. Menos. Pepe, ¿de dónde va a salir la lana? Esa es la pregunta del millón, porque Puebla, el ahora candidato a gobernador, sí le gustó endeudar un poquito. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? A ver, el municipio tiene dinero, tiene 7 mil millones de pesos de presupuesto, 3 mil 500 se van ya etiquetados, por supuesto tienes otros 3 mil 500 más ingresos propios, pero muy importante, tenemos que poner a la gente adecuada, correcta, profesional y con experiencia suficiente para tomar decisiones correctas, porque el alcalde se va a dedicar a poder atraer estos fondos estatales y federales para poder satisfacer todas estas necesidades, que tienes toda la razón, todo se vuelve, todos los proyectos y buenas intenciones se vuelven la parte económica y financiera que tenemos que sustentar. Sí, si no tienes con qué, pues se quedó en una muy buena idea. Y parte lo tiene el municipio, sin duda, y con eso vamos a arrancar, y parte también el compromiso de Alejandro Armenta y de tu servidor, es trabajar de la mano para que lo que se invierta en la capital, él nos va a duplicar, eso es algo bien importante, es un compromiso que estamos haciendo en muchas partes, ayer, por ejemplo, en Tetela, que vamos a construir el puente de la parte, este, de la panga, perdón, que tiene veintitantos años pidiendo este puente, que en lugar de darle la vuelta a todo lo que es el lago de Balsequillo, que tardan una hora y media, aquí en quince minutos van a estar de un lado al otro sin ningún problema, y es un puente que cuesta aproximadamente doscientos millones de pesos, que el municipio no los tiene, y que por la generosidad del gobernador, del próximo gobernador, ayer se anunció, vamos a trabajar de la mano para que cincuenta por ciento lo ponga la capital, y el cincuenta por ciento lo ponga el Estado, y así vamos a generar este gran arranque del proyecto de realaminación, y muchos otros proyectos que vamos de la mano, se anunciaron también la recuperación de canchas, de parte de, para generar este deporte, cultura, arte, que no tenemos en Puebla. No, los parques también están olvidados. No, no, completamente olvidados, y también generosamente Alejandro anunció un peso capital y un peso del Estado, entonces vamos a, vamos a duplicar este presupuesto que tiene el ayuntamiento para poder generar las condiciones de satisfacer muchos de los problemas que tenemos en la capital. Pero entonces no estarías buscando una deuda... No, no, no necesitas el mesbastro. No, no es necesario un deuda a la capital para hacer todo esto. No es necesario el mesbastro, por supuesto que no. Ok. Si traes un proyecto, bueno, el tren que anunció también la doctora Claudia, que viene México, Puebla, Veracruz, los ramales que queremos utilizar para que ya esta infraestructura que está jalando por la parte federal, podamos absorber parte de este gran infraestructura que ya va a estar haciendo, poder tener los ramales para poder satisfacer también la demanda de movilidad de transporte en Puebla. Pregunta también importante, Pepe, el tema de las construcciones, el asunto inmobiliario. Hemos visto que también la ciudad, por supuesto, está creciendo. Hemos visto cada vez más desarrollos y yo sé que lo has de conocer, el cártel inmobiliario en la Ciudad de México no es un tema solo de la Ciudad de México, sino que se ha ido a otros lugares. Aquí ya se ha denunciado, al menos un caso de un fraude inmobiliario y la gente nos ha dicho, tengo preocupación de mis propiedades, ¿cómo sé si son seguras o cómo sé si no? ¿Qué se puede hacer desde el municipio? Tenemos que reorganizar el plan de desarrollo municipal de la mano del plan de desarrollo estatal y de la mano del plan de desarrollo federal que va uno por uno, que empezamos nosotros porque tomamos protesta primero, pero tenemos que ir de la mano de este plan de desarrollo estatal poniendo reglas muy claras y estos usos de suelo que se tienen que dar de acuerdo y de acorde al crecimiento de Puebla, ¿dónde se puede crecer, dónde no se puede crecer? Puebla está muy grande y ¿hacia dónde? Está muy grande, tenemos que regularizar las partes ya invadidas completamente, hay muchas colonias que nos piden la municipalización porque tienen 30 años edificios, no creas que una casita, un edificio completo que no esté incluido en la parte municipal y que no tiene los servicios municipales. Tenemos que trabajar de la mano de esta regularización y poder incluirlas en el plan de desarrollo para poder tener, pues ahora sí que un plan completo, perfectamente bien organizado para que, como tú bien dices, estos cárteles inmobiliarios no nos vengan a invadir, nos comentaban ahorita en la CEMIC que te presentan los proyectos las inmobiliarias, venden los proyectos y cuando van a revisar después ya no existe la inmobiliaria. Según lo que me dijeron hoy en la mañana, 7 de cada 10 inmobiliarias son en preventa también se van y se va la lana de la gente y es su patrimonio, es una casa, es un apartamento, es algo, ¿no? Hoy me lo dijeron 7 de cada 10, nunca pensé que fuera tan alto, la verdad. O sea, sí estamos hablando de algo delicado. Importante y delicado, sí es correcto. Pepe, quiero ya, yo sé que andamos corriendo todos acá, es recta, final de campaña, pero quiero hacerte estas preguntas bien importantes. Como empresario es una indispensable. Para otros empresarios nos han dicho algunos que el gobierno, el presidente López Obrador, lo que representa Morena está en contra de los empresarios. Que los programas sociales son dádivas, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro son dádivas. Que los programas de las pensiones de adultos mayores son dádivas. Tú como empresario y ahora de este lado, ¿qué opinas? A ver, yo le preguntaría hoy en día a los empresarios que tuvieron alguna duda de cómo nos iba a ir en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo te puedo casi asegurar que un porcentaje arriba del 90% está de acuerdo en la política, en la política financiera, en la política fiscal, que hoy en día compete a los grandes empresarios, están muy contentos. Han tenido ingresos importantes en todos los rubros, la inversión que ha tenido el sureste ha sido muy importante, el tren interoceánico, todo lo que va a brindar, va a ser el nuevo Panamá y es algo importantísimo. Creo que los empresarios lo saben, lo reconocen y estamos de acuerdo en estas políticas públicas que ha implementado el presidente. Los apoyos, los apoyos es parte de la ayuda, por ejemplo, a nuestros adultos mayores. ¿Quién se puede oponer a que un adulto mayor que se pensionó hace muchos años, una pensión muy pequeña, que tengan un apoyo? Yo creo que es algo que hay que aplaudir, al contrario, tenemos que incentivar estos apoyos para los adultos mayores porque ya sirvieron a México, ya trabajaron por México, ya nos vieron crecer a los jóvenes, que ya no soy tan joven, pero bueno, parte de mí, nos vieron crecer nuestros abuelos y es una parte de reconocimiento casi casi para nuestros adultos mayores que se tiene que respetar y abrazar. Muchos de estos apoyos, bueno, los tres apoyos más importantes ya son constitucionales, tenemos que seguir trabajando de la mano. La doctora trae otros dos apoyos importantes para las mujeres de 60, 64 y para el apoyo a la niñez, las personas que están, los niños que están estudiando, no sé qué, kinder, primaria, secundaria y bachillerato, también van a tener un apoyo para que no dejen de estudiar. Yo lo tengo muy claro, de la única manera que Puebla y el país va a salir de las pobrezas, va a ser estudiando y generando empleo. De la mano de esos dos, a México le va a ir muy bien y creo que el presidente lo ha hecho muy bien y sin duda la doctora, claro, va a continuar con estos apoyos importantes para poder sacar adelante todos los problemas que tenemos en México. Yo lo sé, sé que lo sabes bien, pero Puebla tiene una relación también muy importante con los migrantes, no necesariamente como tal la capital ha exportado, ha sido más en los municipios, pero hoy tenemos muchos migrantes que quieren regresar o que quieren reinvertir y que quieren asentarse acá. Además, la relación de las oficinas Puebla, Los Ángeles y demás, ¿qué hay para ellos? Algo muy padre, Alejandro Armenta, el próximo gobernador, ya estuvo con ellos en Yonkers, por ejemplo, en Nueva York y en Los Ángeles, trae una inversión importante de la fabricación, perdón por la redundancia, la fábrica de los paneles solares para poder fabricarlos aquí en Puebla con inversión 30% de migrantes, 30% de empresarios poblanos y 40% por parte del gobierno. Eso es algo muy importante porque vamos a regresar a estos migrantes que tanto extrañan a su tierra, van a invertir en Puebla. Es un programa que ya está muy platicado también con él y de la mano de Alejandro Armenta vamos a, por supuesto, a participar lo que le compete a la capital. Pepe, preguntas básicas, cinco mentiras que han dicho de ti y cuáles son tus respuestas. Cinco mentiras que han dicho de ti, yo creo que han dicho más. Como trivias, bueno, las que te acuerdas, ¿cuáles son las mentiras? A ver, la parte fiscal, estoy muy tranquilo, es una mentira. Apenas sacaron una nota. Acá lo acaban de hacer. De tu patrimonio. Tengo más novias que Mauricio Garcés. Este. ¿Tu esposa de eso? Ah, está tranquila, tenemos una relación muy bonita, 31 años casado, tres hijos, tres nietos, viene un cuarto nieto más, es una, a ver, la familia para mí es un núcleo importante, no, de ahí no me salgo, estoy felizmente casado, Marielis, mi esposa, me acompaña, por supuesto, está muy metida en el tema de las mujeres, que es lo más importante y la más importante de la administración de Pepe Chedraui, vamos a trabajar de la mano de las mujeres, la planilla, el 65% son mujeres y la administración, me comprometí que así también será 65% mujeres, con los mismos sueldos y salarios, por supuesto, y los niveles, mismos niveles de competencia y de secretarías o direcciones, vamos a trabajar de la mano, muy cerca a las mujeres. ¿Qué otra mentira? Bueno, pues, este, hablan de lavado de dinero, inclusive de delincuencia organizada, ya no saben ni qué inventar, ya no saben ni qué inventar. Sí, hay también una nota de latinos, que también te sacaron apenas. Apenas ayer o antier, sí, a ver. O sea, Pepe va con la frente en alto y que les culquen por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué apenas lo sacaron? ¿Por qué? ¿Por qué apenas se dieron cuenta? No, los pasos están realmente preocupados y la verdad, tienen razón, tienen que estar muy preocupados, vamos a ganar, Morena va a ganar, la, el Estado, la capital, las senadorías, los diputados federales y locales, y tu servidor también. Mentira, yo, yo la menciono. ¿Qué hay de Uquiz Castañón? Uquiz Castañón no está en nuestra campaña. Tiene pavor, la verdad, les tienen pavor, yo sí estoy impresionado. O sea, pero si lo conoces. Claro que lo conoces. Fue compañero mío en la diputación, la quincogésima novena legislatura, fuimos compañeros, lo conozco perfectamente bien, no está en mi campaña. O sea, no te ayuda, no te asesora, no te da consejos, no te susurra el oído. No, absolutamente nada, lo hemos dicho públicamente varias veces, qué bueno que tocas tema para saber perfectamente bien que Uquiz no está en mi campaña. ¿Tú conoces a Mario Riestra? Lo conoces bien, recuerdo que siempre dices, pues es un tipo decente, y conoces a todos, conoces a Lito, conoces a todos a Néstor, conoces a todas estas personas que hoy están del otro lado de la trinchera, y siempre te has manejado hasta donde yo tengo memoria, como una persona conciliadora, de ver las personas, no los colores. Oye, ¿opinas lo mismo? Yo lo que les digo es, pónganse a trabajar. O sea, están más preocupados de lo que hacemos nosotros, de lo que deberían estar haciendo ellos. Nosotros, Pepe Chedragui trabaja con la Frente en Alto, como bien lo dijiste tú, y tratando de recopilar toda esta información que tanto hace falta en Puebla, para poder hacerla proyectos, dar las soluciones y las fechas, como te comenté, en lugar de estar, yo no estoy viendo de que, ¿a dónde fue Mario? ¿Y qué va a hacer Mario? O sea, tú no has apostado por guerra sucia. Yo no he apostado, desde el día uno lo dije, por cada guerra sucia que me tiren, yo voy a dar una propuesta, por cada calumnia, yo voy a dar una solución, y así nos hemos mantenido, y así vamos a seguir trabajando, y por eso, los números como están los números, porque estamos cercanos de la gente, porque vamos a proponer con certeza, con firmeza, con la Frente en Alto, con honestidad, vamos a resolver los problemas que tiene Puebla. ¿Qué les dices a Mario Riestra, a todos ellos, que hasta incluso sacaron las fotos de Tania N, y así hay que denominarle, pues estuvieron en el PRI. A ver, es parte de su campaña, es parte del PRI, como tú bien lo dices, o sea, es novio del, es candidato a regidor. A regidor, ajá. Entonces, bueno. Pues está en sus filas. Está en sus filas, y bueno, yo ese tema dejaría que la fiscalía lo checara, resolviera, y estaremos atentos, pero bueno, es algo importante. Yo no me estoy fijando en lo que hacen ellos, yo estoy fijándome en la estrategia que traemos desde el día uno, ¿eh? Caminar, platicar, comunicarnos con la gente, recopilar todos estos datos que son importantísimos para posteriormente hacer los proyectos, sustentados, por supuesto, para darle solución con fechas. Pepe, cierro con esto, ¿qué le dices a la gente, a las bases de Morena, quizás a nuestros seguidores, a muchos de ellos, que podrían no conocerte, que podrían no saber quién eres, ni qué propones, y que dicen, es que es morenovallista, es que es priista, es que, eh, hace cuenta que se metieron a Wikipedia, vieron en dónde estuvo Pepe, dijeron, priista, morenovallista, amigo de tal, 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 tal. ¿Cuál es tu compromiso con la gente? Mi compromiso con la gente es solucionar los problemas que tiene Puebla Capital. Pepe, Chedra, voy antes que nada, es poblano, cien por ciento poblano, aquí he vivido toda mi vida, aquí estudié toda mi vida, aquí están mis negocios, aquí está mi familia, y de aquí no me voy a ir, y por eso quiero hacer las cosas bien por Puebla. Estos tres años vamos a trabajar de la mano de las y los ciudadanos para que conozcan perfectamente bien la capacidad, la honestidad, las ganas y la capacidad, perdón que repito otra vez, de poder sacar adelante los problemas que tiene Puebla, que los opositores han tenido muchas oportunidades y no lo han sacado, no han sabido sacar las cosas adelante, no saben, como tú bien lo dijiste, nomás dicen vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y jamás han aterrizado, no, estamos en la cuarta capital más importante del país con problemas graves. Estás comprometido con la causa que representa Morena en este momento de construir el segundo piso de la transformación. Sin duda, de la mano de Pablo Resemba, sin duda, yo creo que a Puebla le va a ir muy bien con la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a tener progreso en Puebla, que es lo que realmente necesitamos, educación, construcción y esta gran transformación que ya le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que aterrizarla en todos y cada uno de los puntos de Puebla capital. Pues Pepe, yo te agradezco mucho la plática. Al contrario, gracias. Con nuestra gente, con nuestra audiencia y pues gente, aquí ya tienen otro episodio de Ruta 2024. Si hay más preguntas, ya aquí déjenlas y yo siempre le someto, no, votar no es dar un cheque en blanco, es siempre estar pendiente, vigilar, supervisar, tener bien cerca a nuestros gobernantes porque ellos no pueden solos y nosotros no podemos ir. Así es. Así que yo soy Meñamel, Pepe, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Meñamel, te los agradezco mucho, excelente día. Nos vemos en la siguiente Ruta 2024, suscríbanse, dejen sus comentarios, sus likes y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.